En un minuto, el mundo cambió, y nunca imaginé que con ellos se llevaría la música, las risas y la presencia de mis alumnos. Hoy en estas cuatro paredes me doy cuenta que sin ellos la magia se acabó, y no me queda más que a mi guitarra, junto a la esperanza de que toda esta situación sea efímera y nos volvamos a encontrar aquí en nuestro querido JK, recorriendo nuestro sendero, donde mil veces he escuchado sus sonrisas, la granja donde aprendimos a respetar a cada ser vivo e imaginándolos correr por nuestro bosque, entendí que es hora de innovarnos, que esa palabra que tanto la habíamos utilizado a menudo, hoy sería nuestra bandera para una verdadera revolución educativa. Mi mejor experiencia como docente de música en esta cuarentena fue conectarme de manera emocional con mis alumnos y transformar nuestra manera de enseñar y aprender. Fue muy emotivo lograr escucharlo sentir, su miedo, incertidumbre, de todo lo que estaba pasando alrededor, las lágrimas de algunos que derramaron al perder a un ser querido y otros de la impotencia de ver cómo sus padres se quedan sin empleo. Y muchos, muchos, al ver cómo en nuestro país en medio de tanto dolor había gente que nos había robado. Pero aún así estábamos juntos y como docente me vi en la obligación de hacerlos escapar de toda esa realidad por unos minutos. Así que formamos bandas, coros, que nos permitieron controlar nuestras emociones y fugarnos por un momento de este mundo en decadencia por medio de melodías y acordes, juntos con mis alumnos y nuestro mundo musical. Hoy me sigo preparando en esta nueva normalidad y desde nuestro querido JK prometo no rendirme, seguir a su lado hasta verlos cruzar por esa puerta con el birrete en su cabeza. Por siempre, familia Johannes Kepler.